Y viste, dándole gracias a Dios porque me puso a hacer sacerdote para siempre. Me tocó trabajar por distintos lugares y siempre lo hice con alegría. Creo que cumplí. La misión que me puso Dios, trate de cumplir lo mejor que podría. ¿Seguir rezando todos los días, todas las noches, todas las mañanas? ¿Cómo es tu vida en relación a Dios en este tiempo? ¿Cómo no voy a rezar si no tengo nada que hacer? Te sobra el tiempo para rezar. Distinto cuando vos estás ocupado en una parroquia, con trabajo, pero no tengo nada que hacer. Así que más que rezar, es gracias a Dios. Y se acerca la feligresía a visitarte, van a confesar. Si yo atiendo, y todos los domingos tenemos una misa. Y después de ir a confesar, se puede ir cuando quiere. ¿Qué más querés preguntar? Bueno, ¿cómo estás con Toti, dos ciudadanos ilustres, viviendo en la misma casa, con la querida doctora Toti Bugliotti? ¿Usted también ciudadano ilustre? ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo son sus días? ¿Cómo son esas charlas? Los dos son ciudadanos ilustres. Primero le declararon a ella, después me declararon a mí, que se eran ilustres. Y yo no tenía nada que ver. Y me tocó por segunda vez asistir al acto que ustedes filmaron. Y ahora estuve todos estos días recordando los lugares donde yo trabajé. La Escuela Técnica de San Carlos es obra nuestra. Ayer le dieron homenaje a los que trabajamos. La Escuela de Gélez es obra nuestra. O sea, de que donde estuve trabajé. Y en el norte, en San Vicambio, y todo eso dejé el rastro. Rastro bueno, por supuesto. Gracias porque ustedes siempre colaboraron. Y siempre estuvieron atentos para dar una mano. ¿Seguís escuchando radio todas las mañanas? ¿Cómo? ¿Seguís escuchando radio todas las mañanas? Por supuesto, tengo que estar al día. A ver qué noticias hay. ¿Te seguís enojando con algunas noticias? ¿Cómo? ¿Te seguís enojando con algunas noticias? Sí, por supuesto. Hay de todo. Noticias feas también. Gracias por tu reportaje. Y seguí transmitiendo todas las buenas noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!